Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola, dice Jeffrey. Hola, dice Gina. Ahí anda Gina con Jeffrey. Y aquí vinieron invitados. ¿Qué, mija? Que estamos celebrando el Día de las Madres. De nosotras. De nosotras. Y ya que ahora se sumó una más. Mira, mira, es el globo. ¿Qué, mi amor? Globos. Ahí están ayudando a los niños también a inflar los globos. Para poner aquí bonito, así adornadito. Solo que yo me acuerdo de que tenía este globo. Rosado. Sí, tengo, pero no puedo salir. Yo también ya busqué porque yo también ahí tengo. Ah, este. Pero no tengo rosados. Sí, es que como cuando hacemos así, ya estaba algo así. Sobran algunos, los guardamos, los guardamos, pero todo esto tengo. ¿Qué, mi amor? Haciendo otro gasto mal, ¿no? Sí. Pero estamos reuniendo. Ah, con eso están... La cosa es que pongamos bastante, se ve bonito ya. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? Ay, Gina, ahí ya... Ahí sentada, hasta miren en el suelo. ¿Cómo anda? No, todavía no. Y si la ando cargada, no quiere. Ella quiere bajarse. Sí, es que ella quisiera andar cogiendo por los niños. Ajá, peor que mira más niños. Ella feliz ahí. ¿Qué, mi amor? Ahora el globo de Gael quiere. Ahí tiene ella. Ahí tiene. Ahí tiene usted, mi amor. Y así van con los adornos. Ya pusieron estos, aquí pusieron otros, miren. Allá pusieron más que... Ah, que ahí va a ser el fondo. ¿Qué, mi vida? ¿Cómo se llama? De la Lenti, de la revelación. Ah, todavía hay como... Ahí te voy, mi amor. Sí, y allá quieren más en la pita, Noemi. Sí, allá puse la infladora para inflarlo rápido. Porque como no llega aquí, ¿qué, mi amor? Se le puso el globo. Sí. Bueno, ya terminamos de adornar. Ya terminamos ahí, vea. Solo una roja conseguimos. Como les dijimos, son de las que teníamos guardadas, de las que nos han sobrado. Y pues esas utilizamos. Y ya se estaban pudriendo. Porque cuando las inflábamos, se reventaban. Entonces, las pusimos aquí. Y pues así es a como dejamos. Tal vez no pusimos de rosadas o rojas, ¿verdad? Pero quedó bonito. Quedó adornado. Ahorita lo que voy a hacer es barrer. Miren, esas fueron las que se reventaron. Porque cuando las inflábamos, ya no... Se reventaban. A ver, se pudriaron. Y así es como está para allá. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es barrer y echar un poquito de agua. Porque hay mucho polvo. Y aquí vamos a poner la mesa, las sillas o bancos, ¿verdad? Para almorzar. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahorita. Y bueno, así es como quedaron los adornitos. Ahorita me vi este chanto. Sí, yo estaba mostrando un poquito ahí. Ah, bueno. Ajá. Este. Tal vez me va a decir porque no pusieron rosado o rojo, ¿verdad? Que no teníamos. No, me dijeron. Sí, y miren, ya se están pudriendo por estar guardadas. Ah, y se pegan, fíjate. Se pegan y cuando uno las quiere inflar, se revientan. Sí, porque así estaban unas que se estaban reventando cuando las están inflando. Rara, están en su fondo. Sí, por mucho tiempo. Es que como ahí les dijo Noemí, eso es de cada fiesta que teníamos. Ahí vamos guardando, vamos guardando. Porque tampoco vas a tirar, ¿verdad? Pues no sirven. Ajá. Y reunimos todas esas. Y como también saber por qué vino mucho aire, ¿verdad? No estaba así. Ayer no había aire. Ni tempranito, tempranito no había sentido. Como que cae en el caso. Sí, y está algo fuertecito. Y con aire ahí, tío, está algo helado. Se pone helado. Ayer, qué calor. Ayer, más. Ayer, un poquito. Ayer, qué calor. Es que el airecito. Es que el airecito. Qué mal. El airecito se viene bien helado. Aunque esté. Y con mucho aire. Como que si no quiere alumbrar el sol por ratos. Alumbra, va. Ajá. Pero así es como quedaron los adornitos ahí para que se vea. Están haciendo el almuerzo. Ajá. Están haciendo su propio almuerzo. De veras, eso no hemos aplicado. No. Todas las gallitas en calda, ¿eh? Todo es lo que a mi tía no le gusta. Solamente que a mi mamá y a mi abuelita. A mi abuelita sí no dice nada. Ajá. Ajá. No, dice, ¿qué adigo puede? Ah, eso es lo que dice ella, que a veces no le gusta. A mi abuelita no está acostumada a que ella grabe y todo eso, ¿verdad? Es que no haya ni qué decir, se le dan las palabras. Ajá. Entonces, ella mejor pregunta, ¿qué digo? Pues, no sé, cojadilla. Bueno, ya, para mi cumpleaños, me dice que el hijo diga si está contenta de estar aquí. Si le gusta, le dijo. Ajá, ¿verdad? Ajá. Para darle una idea de lo que puede decir. Ajá. Sí, pues, así ya habla ella, ya dice algo. Cabal. Porque si no, en cambio a mi tía sencilla no, dijo. Ella se quita porque ella estaba cocinando con mi mamá. Ah, sí, ellas dos estaban cocinando, estaban limpiando los pescaditos que prepararon allá. Sí, para el almuerzo, para mi cumpleaños. Ajá. Entonces, ella comió pescado y vamos a la gallina. Es lo que más se come. Aquí, como aquí se va a la frevilla y al caldo de gallina por el frío, ¿verdad? Sí, aquí sí. Sí, aunque en la costa siempre cae bien un caldo. Ah, porque como uno le gusta. Ajá, aunque haya calorón, sí, se siente algo feo porque mucho calor y el caldo caliente, pero siempre lo hacen las mamás allá. Porque yo siento que no mucho es el caldo de res porque luego, luego lo dan más caldo. No sé, yo siento que es más pesado que el caldo de gallina. O sea, igual a mí me gustan los dos, no los siento pesados. A mí sí me gusta bastante el caldo de res y el caldo de gallina. Aquí luego se enfría el caldo de res, después se pone rebote por el frío. Ajá. Eso es lo malo del caldo de res, que luego agarra eso así encima. Ajá. 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 Para que se vea algo alegrito. Ahí ya dicen las personas, ahí va a haber fiesta. Ajá. Sí, porque si no... Mira globos. Mira más frío. Ajá. Todo aburrido. Sí, ahí quedó bonito. Y ahorita vamos a pasar la mesa para ponerla aquí, las sillas o los bancos. Ajá, aquí queda bonito. Ajá, por eso es lo que quieren. Lo íbamos a hacer porque nosotros allá adentro no tenemos espacio. Ah, no, solo aquí, solo este pedacito que está aquí. Ajá, de mi abuelita. Ajá. Y miren, bien había basura, mira de los bolos que se levantaron. Ajá, de lo que andaban jodiendo los patobos también. Sí, y las hojas que caen. Sí. Por el aire. Hola, Luis. Ahí viene Jeffrey. ¿Qué es? Ya me está buscando. Pues sí. Me dejé comiendo montana. Ah, sí, ahí están refaccionando. Gina también allá está con Rosita refaccionando. Un robo se cayó para ti. Entonces, les dejamos y saci una rosita para asegurar con la mesa aquí. Y pues para algunas personas que quieran ver las flores de mi abuelita, pues por acá las tiene ella, miren. Están muy bonitas, muy bonitas. A veces grabamos por acá y dicen, graba las flores de tu abuela, queremos ver pues por acá. Se las voy a mostrar, miren. Tiene cactus. Tiene esta corona de Cristo, le dicen. Pero no tiene tanta flor. No ha floreado todavía. Tiene plantas medicinales, hay hasta romero. Este arbolito que se ve ahí, ruda. También y hasta la hierbabuena. Sirve para el dolor de estómago, ese miren. Es así ahí en el suelo lo tiene y bien que se pega, ven. Y este como clavel, pero es moradito. Bueno, aquí creo que solo ese color se da, en cambio ya en, ¿cómo se llama? Allá en jabalí pues se da un clavel blanco, un rosado y el rojo, que es lo más normal, el rojo. Y es, miren, está muy bonita. Y de este lado tiene más. De este lado tiene más, y esto es un, creo que es un gorrión. Es un gorrión, es un pajarito de unos chiquititos que son delgaditos. Miren que bonita. Y ya queda salvajaca, pero se ve pura flor. Porque tiene las florecitas morales. Como que pura flor, pero ahí se ve albahaca. Y pues ahí están, esas solo una mañana se descienden y ahorita ya se están, se están, ¿cómo se llama? Achurrando. Y ya mañana temprano pues vuelve a dar. Y esa otra florecita rosada, miren. Esas no sé cómo se llama, pero es así todo el tiempo tiene flor. No sé, o al menos ya cuando se ponen viejas, ¿verdad? Pues se secan, cuando se secan. Y ahí, pero de ahí todo el tiempo se mantienen así. Y ahí hay más. Hasta una mata de milpa tiene mi abuelita. Ahí ven. A ver, tiene un montón. Y ella sigue sembrando también. Sigue sembrando más. Ahí está Corona de Cristo, si tiene flor. Miren qué bonita está. Y ya ven. Tiene muy bonitas flores mi abuelita. Y siempre está ahí al pendiente ahorita que no está lloviendo tanto. La riega y todo para que se mantengan así de bonitas. Y pues cuando llueve ya, ya no hace ese trabajo. Ahí tiene apio también, miren ese costalito. Por ahí también tiene cilantro. Ah, está pequeñito todavía. Allá está, ve. Es ese que se ve, ¿dónde, dónde? Es ese que se ve ahí. Ahí, ese montecito. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Espero que les guste. Y pues vamos a continuar ya ratito con el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!